El programa de enemigos íntimos Yo he pedido estos minutos para conversar con ustedes y hacer eso justamente, hacer un llamado a la tristeza porque siento que el país no está lo suficientemente conmovido con lo que nos ha pasado Creo que no tenemos la capacidad de ponernos en el lugar de nuestros hermanos, no tenemos todavía la grandeza de sentir lo que siente la madre del policía degollado No podemos ponernos en el corazón de un hombre que ha perdido a sus hijos bajo las balas de la policía y que habla en una lengua que no entendemos Y entonces modestamente lo que quiero hacer aquí básicamente es eso, es invitarlos a un sentimiento de duelo que no existe, que acá en Lima no se siente Parece que no nos duele que nuestros nativos y nuestros policías mueran de la manera brutal y cruel en que han muerto Y yo los quiero invitar a eso Cuando alguien muere en la familia, cuando un amigo fallece, nos dicen te acompaño en tu dolor Y a veces es una frase retórica, a veces es solamente eso, un pésame Pero ni siquiera eso hemos tenido, nosotros no estamos como peruanos acompañando el dolor de estas personas que están sufriendo tanto en este momento Hemos visto a este policía valeroso que ha dejado el velorio de su hermano, traído una bolsa plástica de la selva, despedazado Y ahora lo está velando y se da el tiempo de venir acá para hablar con nosotros y para intentar que ustedes, que yo, que sus familias y las nuestras entiendan lo que está pasando Entonces, lo que he querido es simplemente intentar convencerlos de eso que Gastón Acurio dijo tan sabiamente el otro día El día que les pedimos un spot para poder recaudar donaciones para Puno, él dijo Los problemas de los peruanos son de todos los peruanos, porque el Perú es nuestra casa Y esa es una frase hermosa, pero desgraciadamente no del todo cierta Yo no siento que sea cierta, yo no siento que realmente nos esté doliendo esa Amazonía que es nuestra Que es, acaso, el último pulmón de la tierra que tantos países quisieran tener Y no nos duele porque no la sentimos nuestra Porque vivimos acá, en esta ciudad gris, caótica, asfixiante Y porque de repente no hemos tenido la suerte de conocer eso que nos pertenece Esa tierra a la que nosotros también pertenecemos No podemos amar a nuestra selva si nunca hemos tocado el agua del Amazonas Si nunca hemos visto un amanecer en la selva Si no conocemos el sabor del acaraguazú Si no hemos visto salir del agua un delfín rosado ¿Cómo podemos amar esa tierra que no conocemos? ¿Cómo podemos comprender a estas personas que hablan idiomas ininteligibles? La única manera es intentando valorar lo que tenemos ¿Cuántos países quisieran tener selva amazónica en un mundo como este? Con un cambio climático atroz y con la ecología destruida ¿Cuántos quisieran? En algún momento quizás el agua, el oxígeno de nuestra selva peruana Sea una riqueza que los demás codicien y enviden como han codiciado el petróleo Y sin embargo, la tratamos como si fuera un basural Como si fuera cualquier cosa Entonces yo los invito a eso A condolerse con esta tragedia Y a sentir que esos muertos a Guaruna son nuestros muertos Que esos policías que han sido asesinados en medio de este caos Son nuestros hermanos, son nuestros hijos ¿Por qué no podemos hacer eso? Nosotros escuchamos decir nativos De una manera tan despectiva Tan irrespetuosa Tan vulgar Decir nativos como quien dice salvajes Como quien dice caníbales antropófagos Y cuando lo decimos insultamos nuestra nacionalidad Porque somos un país diverso Porque nuestra riqueza es esa La diversidad En esta nación conviven muchas naciones Que tratamos de entendernos Y sin embargo, cuando hablamos de ellos decimos salvajes Nativos, ¿verdad? Y no entendemos que simplemente es otra nación dentro de nuestra nación ¿Por qué nos quejamos de que no se sientan parte del Perú? Si nosotros no los hacemos parte de nuestro país Si no los tomamos en cuenta nunca Nunca ¿Qué saben ustedes de los Aguarunas? Podríamos hacer una encuesta telefónica A ver quién sabe algo sobre los Aguarunas Nada ¿Qué saben ustedes sobre los Ashánicas? Sobre los Shipibos Sobre los Conibos ¿Saben algo? ¿Conocen algo? No Porque no nos interesa Y entonces estamos viéndolos como los conquistadores Veían a los naturales de nuestra tierra Como nos veían los europeos a los americanos Viéndolos de arriba hacia abajo Como seres inferiores Primitivos Que no han alcanzado la modernidad ¿Qué diablos es la modernidad cuando nos estamos asesinando a machetazos? ¿La modernidad de qué? ¿De tener celular? ¿De tener cabina de internet? ¿Esa es la modernidad? La modernidad tendría que partir por aprender a respetar al otro Por aprender a entendernos entre hermanos Y cuando dicen nueve nativos muertos Yo no lo creo ¿Usted lo cree? Yo no Pero no tengo manera de probar que son diez O cien O mil No lo sé No puedo probarlo Me encantaría ser el reportero que demuestre la existencia del muerto número diez Y seguro que son más Pero el dolor no se mide con aritmética, señores No hay matemática que alcance para medir la tristeza Y entonces, ¿qué vamos a hacer si de repente en vez de nueve son noventa o novecientos? ¿Esto va a ser distinto de lo que ya es? Si no fueran nueve nativos, sino ocho Si no fueran veinticuatro policías, sino catorce ¿Sería mejor? ¿Habría que celebrarlo por eso? ¿Por qué estamos hablando de aritmética ahora? Esto parece la discusión de la Comisión de la Verdad No son siete mil muertos, ¿no? Son cinco mil novecientos noventa y nueve ¿Qué demonios? ¿No es el mismo dolor, acaso? ¿Qué diferencia hace un número de muertos u otro más? Lo que tenemos que escandalizarnos realmente Es de esta sangre derramada de esta manera Sangre nuestra, sangre peruana Sangre de tu familia, de mi familia Y eso no lo podemos sentir He escuchado políticos que dicen Estamos preocupados Gracias, señor 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 Gracias, señor